Te lo dice José Las penas vienen y van, vinieron penas contigo Para vivir agua y pan yo no me voy a morir sin ti Con todo y penas te digo Recuerdo que existe el sol y aunque esté el cielo nublado A mí me gusta el amor, a mí me gusta el calor en quinto No sale el sol a tu lado, me voy y no vuelvo nunca Para nada, es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Las penas vienen y van, y si te dejas te acabas Yo no me voy a dejar y ahora mismo voy a mandar Las penas a donde estaba Recuerdo que sonreí, aunque ahora tenga amargura Ya estuvo bien de sufrir, en esta vida hay que probar Las verdes y las maduras, me voy y no vuelvo nunca Para nada, es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy y no vuelvo nunca, para nada Es el final de una mascarada Me voy Gracias por ver el video.